Hola a todos, un nuevo vídeo y voy a decir más sobre el mundo de Pokémon Qué raro, ¿verdad? Que no fueran cosas que no fueran de Pokémon Pero bueno, como ya sabéis, hoy es lunes Lo estoy grabando justo antes de trabajar, así que espero que al menos se suba Porque luego ya sabéis que no tengo tiempo Y el jueves a las 5 de la tarde, o así, siempre se suelen dar cositas de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y bueno, se han desvelado unas nuevas cositas, por así decirlo, unas nuevas novedades Y os puedo decir lo primero que se nos ha desvelado Son unos pequeños eventos de Pokémon Sol y Pokémon Luna en Japón El primer evento Pokémon Sol y Luna en Japón comenzará, ya sabéis que comenzó el mes pasado Con la distribución del código QR para desbloquear a Magearna Un código que se podría conseguir asistiendo al estreno de la película de Volcanion y la Magearna mecánica Y como ya sabéis, tiene bloqueos regionales, es decir, aunque os ponga el QR de Japón O tenéis una máquina japonesa o un juego japonés o no vais a poder usarlo Así que mejor cuando lo tengáis ya en América o lo tengáis de Europa, os lo pongo sin ningún problema Este Magearna, como ya sabéis, venía equipado con una chapa plateada Un nuevo objeto que permite en Pokémon Sol y Luna incrementar los genes, los Ips, como ya sabéis De un Pokémon al nivel 100 para que alcance el valor máximo de una de sus características Ya sea PS, ataque, defensa, ataque especial, defensa especial o velocidad, como todos conocemos Ahora sabemos que los japoneses también podrán conseguir una chapa dorada Con un código alfanomérico incluido en la guía oficial del juego Que se pondrá a la venta el 28 de noviembre Esta chapa dorada subirá al máximo todos los genes, los Ips, del Pokémon al nivel 100 En las 6 características Esto sin embargo puede ser algo no tan útil ni cientos Pokémon que quieran Sobre todo que tengan los 0 Ips en velocidad Por ejemplo para usar el movimiento de espacio raro O que sean atacantes especiales y preferirías que tengan un 0 Ips en el ataque Para que no se vean tan afectados por ejemplo por contoneo o juego sucio Si os acordáis la semana pasada, no sé, lunes, martes o no sé qué día era Os publiqué estas cositas pero un poquito lo que había encontrado esas novedades Entonces ahora como se han desvelado nuevos detalles y nuevas cositas Sobre los eventos estos que conté la semana pasada Lo de las Bottle Cup y todo eso Entonces he querido traer este vídeo para hacerlo un poco que se entienda más Porque seguro muchos de vosotros lo habéis dicho por Twitter o lo que fuera Bueno hasta por el correo Que no entendíais muy bien lo que era el vídeo Entonces he estado investigando más y bueno he visto cosas en Japón Y esta vez os traigo un poquito de información un poco mejor, ¿vale? Para que lo sepáis Y además os puedo decir que el 28 de noviembre también se pondrá a la venta en Japón Una guía de captura de Pokémon que incluirá un código QR que permite encontrar fácilmente a Toge de Maru Lo que ya nos advierte que se va a tratar de un Pokémon bastante difícil de encontrar Y también se han confirmado que se pondrá a la venta figuritas de la colección Moncole Get Que incluirán sus correspondientes códigos QR para encontrar estos Pokémon en el juego De esos no tengo imagen pero bueno de lo otro ya estáis viendo Lo de los eventos de Pokémon Sol y Pokémon Luna De los Ships y sobre todo de los Garchomp de la semana pasada Que bueno en esta imagen se ve mucho mejor Y bueno lo más importante de todo es lo que se ha desvelado el jueves De la semana pasada en este precioso Nintendo Direct Y es que se han presentado muchísimas novedades Se presentó el jueves, no me acuerdo si era a las 5 de la tarde o a las 4 ya no me acuerdo Y se han presentado una Nintendo Direct Ya sabéis como una pequeña cosita de novedades Y esta vez solo se ha centrado la Nintendo 3DS Y como no, nos podría faltar noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna En primer lugar como suele suceder últimamente Se han presentado siempre un nuevo Pokémon como Forma de Alora Y esta vez ni más ni menos como estáis viendo es Rattata Que en esta forma obtendrá el tipo siniestro junto con el tipo normal Que ya poseía antes como todos ya sabemos También obtendrá las habilidades de Gula y Entusiasmo Luego también se han anunciado unas cositas sobre los movimientos Z Y se ha anunciado que habrá Pokémon que tendrán un movimiento Z propio También ya sabéis con el propio cristal Claro tendrá movimiento Z si es de tipo eléctrico Y tal vez el cristal que sale de tipo eléctrico como ya lo sabéis Y luego también Snorlax será el primero en tener un cristal llamado Snorlax Tal Z Siendo su movimiento Z arroja Siendo su movimiento Z arrojo intempestivo Y Raichu será otro de los que tenga movimiento Z propio Y en este caso se llama Surf Galvánico Que os dejaré en el vídeo de lo que se ha anunciado Nintendo Direct en la descripción Y por supuesto estaréis viendo ya las imágenes de los movimientos Z que están absolutamente increíbles También de Snorlax me gusta bastante Y aquellos que compren Pokémon Sol y Luna antes del 11 de Enero del 2017 Podremos obtener a un Barclas especial con dos movimientos que normalmente no podría aprender Como son Clemencia y Paga Extra Y llevará equipado por supuesto el cristal que le permitirá hacer el movimiento Z Sobre todo cuando ya sea un Snorlax Como ya sabéis es Snorlax Tal Z ¿Vale? Para que pueda ejecutar el movimiento Z Ya sabéis que siempre que lanzan un juego Como siempre lo lanzan en época de Navidades Luego hasta finales de Navidades Porque ya sabéis que en Reyes lo suelen pedir mucha gente Pues para que menos podamos conseguir ese Pokémon de evento Que si no lo podríamos conseguir de otra forma Y nada más Esto es lo que se ha anunciado Ya sabemos como se llaman los movimientos Z Y cada uno tendrá uno distinto Con su propio cristal Hemos visto ya los movimientos Z Hemos visto las cositas de lo de los Sips y los Sips Un poco más mejor explicados Yo creo que me hubiese entendido algo mejor Y luego sobre todo una nueva forma Que está bastante chula La de Ratata así con los bigotitos Ahí todo chulo Y la forma distinta que tiene en el rabo Y nada más Bueno distinta Solo le sale un par de picos Pero bueno Está bastante bien Ahora sí que parece una rata de verdad Y no antes una rata morada Pero bueno Está bastante bien Para mí lo que más me ha gustado Ha sido el movimiento Z de Snorlax Y está muy chulo Y bueno No os puedo contar nada más Sobre cómo se le pongo en luna Porque es lo que se ha anunciado Durante esta semana Y lo poquito que he podido investigar Del otro Que la semana pasada No quedó muy claro Y a mí tampoco me quedó muy claro luego Pero bueno Por eso es el que voy a hacer este vídeo Explicando todo un poquito mejor Y si no entendéis algo Me dejáis en los comentarios Que ya sé si os estoy encantada De solucionar lo que pueda Así que nada más Espero que os haya gustado Este mini vídeo Con las noticias De cómo os salen una Para que salgan algo distinto No siempre hay mini noticias Y nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!